Mañoso Music El martillo en la cintura, la parrilla en el hocico Siempre es dinero si te cacho pobrecito El mañoso colorín es limpiecito Limpiecito, mates en el pecho y no soy rico La vida es gacha, nombre las gachas Vengo de feo, cicatrices en mi panza Si no danzas, no avanzas Tengo el pollo en la parrilla y soy de Brampton ¿Dónde te atacan los enemigos? Contrabandista en este juego, no hay amigos Chingos de giros, pa' los coyotes Trafican carne y se les mueren en el monte No fíe en nadie, aquí te asaltan Tus familiares te secuestran por la vaca Son unas ratas, ven come mierda Arma que dónde está la vuelta y vale verga Chingo, manteca, povos, me vale verga Beso, corto y empaco, me vale verga A la rodilla, el pantalón, me vale verga Si, me vale verga, home, nos vale verga Venticuados en mi troca, si, me vale verga Doy vueltas mientras raspa el ring, me vale verga Morimos en la raya, home, me vale verga Si, me vale verga, home, nos vale verga De verga, yo robo un puto como cerca De Nuevo León a Tamaulip, tenemos merca El mexicano más mojado que una alberca Tengo una novia y tiene 15 años la huerca Suelta, dame el dinero, tumbo puertas En Matamoros te matan si nos respetas Terca, se llama mi metralleta Y en marihuana no me paro, voy 80 Aprieta, con carita de muñeca Es agresiva y sabe usar bien la escopeta Neta, cuando nos paran las torretas No paniquea y se la clava en la pepa Repito, yo soy bien tranzas desde chico Que quede claro, sigo moviendo perico Hijo, está caliente, está canijo Deseando que esta cuarta un día me haga rico Chingo, mantengo, probo, me vale verga Beso, corto y empaco, me vale verga A la rodilla, el pantalón, me vale verga Si me vale verga, nos vale verga 24 en mi toca, si, me vale verga Doy vueltas mientras más pa' mi, me vale verga Morimos en la raya, me vale verga Si me vale verga, nos vale verga Verde, flaco y rojo, puto, los llevo en mi pecho Llaves para no te viviendo la vida recio El negro pago el precio, sigo yo siendo el necio Fumando de la buena, puro humo aquí en mi pecho Trajen el dinero hasta que llega el pinche techo Somos los peloteros, grábatelo como un necho Tengo cachas de huesos, peleando por los tesos Puntos que no respete, puto yo con el metrenzo Hasta que yo quede preso, esto lo hago por el queso Puro polvito blanco, nada malo que yo peso Volándote los sesos, aquí enseña respeto Somos puros texanos y mi valle represento Tú no quieres nada, tienes miedo y lo presiento Sacó el cuerno de chivo, con mis balas yo te enciendo Porque me vale verga, nomás digo la neta Si me llego a morir, prendanme nomás la vela Chivo manteca, probos, me vale verga Beso por tuyo, papo, me vale verga A la rodilla, el pantalón, me vale verga Si me vale verga, home nos vale verga 24 en mi toca, si me vale verga Doy vueltas mientras raspa en ring, me vale verga Morimos en la raya, home me vale verga Si me vale verga, home nos vale verga Vendo puentes y cruzo gente Obviamente con kilos paso el puente Mi diploma es de la calle Vengo del valle, con dinero no me falles Benny blanco conocido por mañoso Desde chiquito me crié con puro loco Como nosotros, no va a haber otros Soy de la clica, discos, el cartel del golfo Se vino el norte, son mis diamantes Escuchen bien, no hay pendejo que me espante Me vale verga, sabe que soy delincuente Hasta mi jefa dice que yo estoy demente Chico, manteca, probos, me vale verga Beso por tuyo, papo, me vale verga A la rodilla, el pantalón, me vale verga Si me vale verga, home nos vale verga 24 en mi toca, si me vale verga Doy vueltas mientras raspa en ring, me vale verga Morimos en la raya, home me vale verga Si me vale verga, home nos vale verga ¡Bien! ¡Gracias!